Nos encontramos en el barrio Sarmiento, donde en horas de la noche de este fin de semana pasado, una mujer iba caminando junto a su padre y su pequeño bebé en brazos, cuando de repente recibió un mortal disparo en su espalda. La mujer quedó internada gravemente herida en el hospital regional. Me he enterado de eso, que ella estaba baleada en la espalda. ¿Ella en el momento con quién iba? Con el bebé en un brazo. ¿Esto a qué hora fue, más o menos? Como a las 11 de la noche, será. ¿Y saben algo de los agresores? No, nada todavía. No, no lo han pillado, se han ido. ¿Y ahora cómo está su hija? Y bueno, ella está estable. ¿El tiro entonces lo recibió en la espalda? En la espalda, sí. Le dañó el pulmón. ¿Cómo, cómo? Le dañó el pulmón. Le tocó dos pedazos del hígado. No, pues está bien ahora. Pero lo único que queremos es que estén presos ellos también, todos. ¿Ya los tienen identificados a ellos? Sí, lo que han salido, se presenten en el diario panorama que sí, que va a ser lo que se han dado, los nombrados, sí, pero que eso se acabe. Lo único que queremos es que se acabe, porque si no va a terminar, no sé, porque las policías mismas no han visto que a ella no me lo han disparado. Porque ahora cuando ellos han venido todos, los policías venían a la gacha y ellos también lo han disparado. ¿Ahora vos crees que fue intencional esto? No, eso sí, eso sí, sí. ¿No fue algo accidental que justo pasaba por ellos? Sí, no, porque eso es lo que hacen ellos para matar, no le importa si es criatura o lo que haya. ¿Esta misma gente o este mismo grupo hirió a otro de tus hermanos? Sí, sí, a un menor, tiene 15 años. ¿Eso hace mucho? No, y eso sí hace poco, sí, yo también, hace poco. La semana pasada también han hecho tiros, ¿no? Y varias veces así que andan ellos por ahí, o cuando van los changos por ahí, ellos los agarran a tiros, así. Y a uno que le dicen calita, calamar, después está Jamiro el monje, ese es el profe, el castillo. Y lo único que necesitamos, no sé, que los pillen, que hagan algo, que los pillen, les quiten las armas que tienen, que entren a las casas y vean todo. Sí, porque ahí tienen muchas casas y no sé si no se van a escapar allá, porque ese día, ese día que está de la pelea, supuestamente les comento a nosotros, que había un auto que estaba esperándolo a ellos, habían saltado las tapas de las casas y ellos se han metido ahí. Y en ese auto se han ido un montón. Se hagan justicia, que no puede ser esto así, no puede ser el muerto. Tiene dos chiquitos, una chiquita de cuatro años y una de un año. Es que yo la vez pasada también ya los había denunciado a ellos. Hay denuncias, porque yo ya los había denunciado, porque me lo han herido el chico. Pero no han hecho nada, nada no han hecho.